Muy bien a todos nuestros amigos de las redes sociales de la Universidad Nacional del Altiplano, reanudamos nuestra transmisión desde otro punto, desde el Parque Pino, rumbo a la Corte Superior de Justicia de Puno, de la ciudad de Puno, valga la redundancia, esta vez en una marcha en defensa de la propiedad del edificio administrativo de la Universidad Nacional de la Avenida del Ejército número 329. La una en las calles por culpa de Marioso, la una en las calles por culpa de Marioso, la una en las calles por culpa de Marioso. En este momento ya los acompañan los diferentes decanos, los vicerectores académicos de nuestra primera casa superior de estudios, así como también diferentes escuelas, facultades, personal administrativo de la Universidad Nacional del Altiplano. La Comunidad Universitaria ha salido a las calles de la ciudad de Puno en defensa de su patrimonio, en defensa de su inmueble. No vamos a permitir que corruptos, que traficantes de este reino, que mafiosos quieran acompañarse a los inmuebles de nuestra universidad. La Comunidad Universidad de México, el Puno en las calles por culpa de Mariano, la UNIDIS, el aCA DE LA UNIDIS! ¿Qué es lo que está en el mundo? ¿Qué es lo que está en el mundo? y que no se buscan despojar ilegítimamente a la UNAPUNO de su legítima propiedad en la avenida, el ejército que tenía función para el personal administrativo. Recordemos, amigos, que tenemos una posición de más de 42 años. Ahora, ¿cómo están ahí? Há eleryl, ¿cómo están aquí? Eres un mar. Sí, sí. Es un gran rey, es un gran rey. También podemos ver en pantalla la presencia de rectores que han guiado también parte del trabajo que hoy por hoy tenemos como resultado. El doctor Samayoa, quien acompaña al doctor Paulino Machacari, actual rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Del mismo modo vemos también la presencia del vicerector de investigación, el doctor Ariel Velasco Cárdenas y los diferentes decanos de las facultades de la Universidad Nacional del Altiplano. Gracias. 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 Hoy día vamos a demostrar a los jueces cómplices de la mafia que el único propietario es la Universidad Nacional del Altiplano. Hemos traído. Hemos traído las actas originales, los acuerdos de consejo universitario, las resoluciones, los comprobantes de pago que se ha hecho a Tapia Reyes. Hemos traído los a traer un alza, el autoabólico y toda la dokumentación original empezando desde la minuta, la visura pública, la ficha registral, el tránsito. El reyón, la mafía de los tennos, quiere apropiarse. El reyón, la mafía de los tennos, quiere apropiarse. El reyón, la mafía de los tennos, quiere apropiarse. El reyón, la mafía de los tennos, quiere apropiarse. El reyón, la mafía de los tennos, quiere apropiarse. El reyón, la mafía de los tennos, quiere apropiarse. Porque ahí está toda la documentación original. Desde el acta de acuerdo de consejo activo, están las resoluciones rectorales, están los comprobantes de pago, los cheques bancarios. Está la minuta original, está la escritura pública, hasta los registros públicos. Y además de ello, están los recibos de pago que se ha hecho desde el año 1980 hasta el año 2023, que está a nombre de la universidad. Y por eso el día de hoy, la Universidad Nacional del Altitano ha salido en defensa de su propiedad, que por legítimo derecho le corresponde. ¿En qué etapa este proceso en realidad, señor rector? Mira, este proceso, si revisamos, ha pasado varias instancias, pero ahora esta instancia es decisiva, porque el juez no puede evadir. La universidad tiene toda la documentación legal, tiene la verdad, tiene la razón, y no puede sacar una sentencia como los otros jueces corruptos que se han vendido a la mafia y han sacado sentencia en contra de la universidad. Pero veamos al extremo, ¿qué va a suceder si en este caso el juzgado, el poder judicial no va a salir a favor de la universidad? Nosotros estamos confiados y seguros porque la universidad tiene toda la documentación y la mafia no tiene ningún documento. Entonces, ¿cómo el juez va a dar la razón a la mafia de los terrenos? Por el contrario, tiene que dar la razón a la universidad porque es una institución educativa que está al servicio de la educación de los hijos del pueblo. Muchas gracias, señor rector. ¿Desde cuándo estará arrastrando ese problema? Mira, la universidad ha comprado en el año de 1979 y han pasado más de 40 años y nunca había reclamos. Pero después de la pandemia aparecen los hijos diciendo que la universidad les había engañado a su papá. No, le había pagado un precio que no compensa de lo que cuesta los terrenos ahora. Pero, y decía, en tercero decía, de que solo su papá le ha vendido su mamá, no ha firmado la escritura pública. Mira, en ese año de 1979, 27 millones era plata. La universidad ha ofrecido a todo el mundo y nadie le ha comprado. Ha presentado carta a la universidad proponiendo vender por un montón de 29 millones. Y la universidad ha hecho tasación y la tasación ha salido 25 millones. Y al final, entre el vendedor y la universidad han quedado un precio medio y ha pagado 27 millones. Y por eso el vendedor ha firmado la minuta, ha firmado la escritura y hasta ha registrado en ficha registrada en registro público. Entonces, no hay razón, no hay ningún motivo que ahora, después de 40 años, aparezcan diciendo que hay que sacarlo a la universidad y eso va a pasar a otro dueño. ¿Se logró pagar el total? Primero se ha pagado 9 millones y en el año de 1980 se ha logrado pagar al 100% y ahí están los compromisos de pago, los cheques bancarios, ahí están los acuerdos de consejo universitario, ahí están las resoluciones rectorales. ¿Existe el documento de compra y venta? Existe el documento de compra y venta, existe la minuta original, existe la escritura pública, también existe la ficha registrada. ¿Dóctor, de qué documentos se han valido estas personas para negar esta compra y venta y que haya llegado a cabo un juicio? Mira, lo que aducen es que a su papá la universidad le ha pagado un precio muy barato. Primero, los terrenos ahora cuestan mucho más. Segundo, dice que el terreno solo ha vendido su papá y su mamá no ha firmado una escritura pública. Entonces son arcusias de los tinterillos, pero la universidad no ha pedido que lo venda. Él le ha ofrecido que le compre la universidad, que la universidad en el marco legal ha aprobado y ha adquirido ese bien inmueble. Y por eso, desde ese año, siempre ha sido propiedad de la universidad, hasta la fecha. Hay autoridades, hay autoridades involucradas. Declaraciones del doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien, como ustedes pueden ver, estamos en el frontis del Palacio de Justicia, en la Corte Superior de Justicia 1. En breve se llevará a cabo la audiencia para los terrenos en disputa sobre el edificio administrativo, ex edificio administrativo de la avenida El Ejercito. Puede apreciarse la participación de docentes, estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, que evidentemente afecta el desarrollo de los planes educativos que plantea la Universidad Nacional del Altiplano y la infraestructura que estime también necesaria para la avenida El Ejército. Que toda la comunidad universitaria se ha hecho presente y se hará presente en esta medida en defensa del patrimonio de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Vamos a invitar al docente más antiguo de nuestra Universidad, que representa a la Facultad de Ingeniería Química, al doctor Walter Zamayor Cuba, que conoce la historia, conoce los inmuebles de nuestra Universidad, para que pueda dirigirse a la comunidad culeña, para que pueda dirigirse a la comunidad universitaria. Doctor Walter. Muy bien, va a realizar su participación el doctor Zamayor Paz, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Compañeros, colegas y pueblo de Puno, muy buenas tardes. Si hoy día estamos aquí, en nuestra luz del sol, es para aclarar las cosas a esos traficantes de terreno. Nosotros los conocemos personalmente, quienes son, y sus nombres también quedarán. No podemos permitir que después de 40 años, aparezcan otros supuestos dueños y quieran quitar ese terreno. Ese terreno, para suplicas del vendedor, lo compró el doctor Julio Martín Zamayor. Y muchos profesores, en el nuevo gobierno, hicieron una comisión para ver si había sobrevalorado. Porque eso existe. Hasta eso hemos llegado. Esa comisión informó que los terrenos estaban bien comprados, no estaban sobrevaluados. Porque ese terreno simplemente era un grado. La construcción era el primer piso y unos cuantos fierros que salían. La universidad completó todo el edificio. Y ahí comenzó a funcionar todas las oficinas de administrativas. Se compró como terreno, pero no como construcción. Pero la gracia, por desgracia, estos traficantes no saben que la universidad tiene todos los papeles en regla. Hay testigos, como yo, que vamos a identificar. ¿Quién tiene el otro lado? Simplemente la mafia o tal vez las fuerzas corruptas. Les ha ofrecido el 50% de esa venta de terreno. Por eso, solamente pedimos a los fuerzas y fiscales, como es Tanul del Sur, la universidad está clara. La universidad la ha comprado en bien de esta universidad y para el pueblo de Puno. Calistamos al señor rector, que va a aclarar también aquí las cosas. Muchas gracias por esta marcha y estamos en defensa de los bienes de la universidad. ¡Viva la universidad! ¡Viva! ¡Abajo los traficantes de terreno! ¡Viva! ¡Viva la universidad! Participación del Paz, el doctor Walter Zamaioa. ¡Viva la universidad! ¡Muérale ahí! ¡Muérale ahí! ¡Muérale ahí moralidad! ¡Viva la U! ¡Viva la U! ¡Viva la universidad! ¡Muérale ahí! ¡Muérale ahí moralidad! 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 Machacaari, para que pueda expresar indefensa del inmueble de nuestra Universidad Nacional de la Cita. Pueblo de Puno, distinguidos colegas docentes, jóvenes, estudiantes, compañeros trabajadores, una vez más, hoy la Universidad Nacional del Altitano ha salido a las calles del Pueblo de Puno en defensa de su propiedad. En el año de 1979, el señor Tapia Reyes ha ofrecido a la Universidad vender un bien inmueble en un costo de más de 29 millones. Cuando estaba el rector doctor Julio Agustinza, él ha hecho hacer la tasación y la tasación del terreno ha salido en 25 millones. Y al final, como en todo negocio, no siempre se paga el precio que pide el vendedor. el consejo ejecutivo de la Universidad Técnica del Antitano de ese año ha aprobado por unanimidad comprar en venta real ese bien inmueble de la avenida del ejército número 329 por un costo de 27 millones. Y la Universidad, conforme obra toda la documentación original de los archivos, ha pagado el primer pago 9 millones por un comprobante de pago y cheque bancario. El segundo pago ha hecho por 3 millones conforme obra la documentación hasta que en el año de 1980 ha pagado al 100% y se ha firmado la minuta en la notaría pública de Edgar Rezano y conforme también está la documentación por legalización de la notaria Marina Centeno. Después de eso el vendedor ha firmado la minuta, ha firmado la escritura pública hasta que ese terreno se ha inscrito en registros públicos de Puno con ficha registrada. Pero resulta que después de más de 40 años los hijos dicen que la universidad le ha engañado a su papá porque le ha pagado muy bajo y segundo dicen que su papá solo ha vendido a la universidad y su mamá no ha firmado la escritura pública. Pero recordarán revisando la constitución política del Perú el código civil el código penal que dice si la universidad estaba en posición desde el año de 1979 hasta la actualidad y no había ningún reclamo de parte del 20 de parte del 20 ¿cuánto tiempo ha pasado? Había pleno consentimiento y ahí están las actas del consejo universitario ahí están las resoluciones rectorales ahí están los comprobantes de pago y encima la universidad está al día en los pagos de auto avalú árbitros municipales desde 1980 hasta el año 2023 están los recibos y también se ha pagado los recibos de agua luz a nombre de la universidad desde el año de 1980 hasta la actualidad entonces están toda la documentación y no hay ningún motivo para que el juzgado en combina con los mafias del terreno en Puno que ahora pretendan despojar a la universidad su bien inmueble que le ha costado la universidad nacional del altitano es el pueblo es una universidad pública y estudian los hijos del pueblo y por eso el día de hoy por acuerdo de consejo universitario ha tomado la firme decisión de defender la propiedad de la universidad en todas las instancias jurisdiccionales por ello pueblo de Puno distinguidos colegas docentes jóvenes estudiantes compañeros trabajadores que viva la universidad nacional del altitano que vivan los docentes de launa Puno que vivan que vivan nuestros estudiantes universitarios que vivan que vivan el pueblo de Puno que vivan abajo los traficantes del terreno abajo colegas el día de hoy hemos venido con los abogados hemos venido con los docentes y estudiantes de la facultad de ciencia jurídica políticas para demostrar al primer jurado civil la documentación original que es el único y legítimo dueño es la universidad nacional del altitano porque le ha costado no como los otros bienes que tiene la universidad ha sido donado ha sido entregado en sesión de uso pero este bien inmueble de la avenida el ejército donde funciona el edificio de administración le ha costado más de 27 millones a la universidad en ese año era dinero era mucho dinero y por eso ese señor Tapia ofreció a todo el mundo y nadie le ha pagado porque era mucho dinero y la universidad ha comprado ese bien pensando en el futuro porque recordarán que la universidad en el año de 1961 cuando ha logrado la reapertura gracias a la lucha vibrante del pueblo de Puno que ha costado no solo la lucha de un día le ha costado la lucha meses años desde que ya se ha cerrado y se reapertura por ley en el año de 1961 y funciona solo con una sola facultad la facultad ingeniería agropecuaria hoy la universidad tiene 20 facultades hoy la universidad nacional de la Tucano tiene 36 escuelas profesionales hoy la universidad nacional de la Tucano tiene 42 programas académicos hoy la universidad nacional ha mejorado notablemente ha crecido significativamente se ha innovado se ha modernizado y por eso ha logrado su licenciamiento lo siento ahora está en camino a la acreditación internacional ha sido líder en la acreditación nacional con CINEACE ahora las facultades están trabajando a tiempo completo para lograr la acreditación internacional y por eso la universidad nacional de la Tucano está ubicado dentro de las mejores 10 universidades públicas del Perú y eso nos fortalece y ahora que la universidad ha trazado su firme decisión de trabajar por el desarrollo académico de investigación y la universidad sea una alternativa para el desarrollo de Puno para el desarrollo de los pueblos quechos y aymaras y por eso es justo y necesario defender la propiedad de la universidad es justo y necesario defender los bienes de la universidad nacional que son los bienes del pueblo peruano muchas gracias pueblo de Puno colegas docentes palabras del rector de la universidad nacional de la Ticlano Puno el doctor Paulino Machaca Ari la una es del pueblo y el pueblo se respeta la una es del pueblo y el pueblo se respeta la una es del pueblo y el pueblo se respeta la una es del pueblo y el pueblo por culpa de la mafia la una en las calles por culpa de la mafia la una en las calles por culpa de la mafia muy bien vamos a permanecer en la plaza mayor de la ciudad de Puno hasta que inicie la audiencia respecto a las propiedades que el día de hoy se encuentran en litigio sobre el edificio administrativo de la avenida del ejército Puno volvemos en un momento más ya lo procedimos por más de 40 años y creo que el día de hoy el poder policial tiene que dar una sentencia justa no que el día se encuentran en las calles las calles las calles las calles las calles las calles Gracias. ...de la Universidad Nacional del Altiplano, nosotros, sus hijos, nuestros hijos que vienen a estudiar, que se han formado en estas aulas y también en estos bienes que pertenecen a nuestra universidad, porque esta universidad es el pueblo y el pueblo va a hacer respetar sus predios. Nosotros, los trabajadores administrativos, nos unimos a esta lucha para poder hacer respetar nuestros predios. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero de Sutra 1. Vamos a invitar al representante del consejo universitario de los estudiantes, al compañero Vladimir Zonko, en representación de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. Hola, hola, hola. Hacemos leer el saludo combativo a toda la comunidad universitaria, docentes, estudiantes, administrativos. Por esta noción de valor, nosotros estamos aquí para defender a la Universidad Nacional del Altiplano, defender sus propiedades, su soberanía, desde el año 1980, que tenemos las escrituras de ese bien inmueble que nos corresponde, la venida del ejército 329. Es un bien inmueble que ha correspondido a toda la Universidad Nacional del Altiplano. Nosotros, los estudiantes, el tercio estudiantil, están aquí presentes, defendiendo lo que creemos nos corresponde a nuestra generación y a las futuras generaciones que vendrán. Señores estudiantes, docentes y administrativos, nosotros queremos la imparcialidad de todos los señores jueces, que nos den la razón, que sean justos con nosotros los estudiantes, con nuestra universidad. Muchísimas gracias. Colegas, algún colega, compañero, trabajador, que quisiera participar en esta información. Bien amigos de las redes sociales, este es el panorama desde la Plaza Mayor de la Ciudad, de la Universidad Nacional del Altiplano, en esta movilización en defensa de la propiedad del edificio administrativo de la avenida El Ejército, número 329. Volvemos a encontrarnos en un momento más. Ya retornamos. Vamos a invitar a la colega Héctor Descansa, por favor. Si lo vieron por ahí, avísenle que la estamos necesitando. Colega Descansa. Gracias.